Este lunes el campo militar Antofasta abrió sus puertas para recibir a jóvenes que se presentaron a las diferentes unidades militares de la primera división para el inicio de un nuevo proceso de selección para el servicio militar obligatorio. El día de hoy nos encontramos en el proceso de selección del contingente. Para el día de hoy la situación es para la gente voluntaria, es un total de 95 ciudadanos. Los días martes, miércoles y jueves están citados el personal no voluntario que da una suma de 830 y el día viernes están convocadas el personal femenino voluntario con un total de 43 mujeres. El proceso de selección en este momento el ciudadano ingresa a este sector, pasa por una subestación de los escribientes donde anotan los datos personales para luego pasar a otras subestaciones que está la subestación médica, dental, social y una estación psicológica. Todas estas estaciones finalmente pasan a la subestación de estadística en donde al ciudadano se le dice si está en condiciones de apto o disponible para poder realizar el servicio militar. Y nos encontramos hoy en el primer día de voluntarios, siendo el día 4 de marzo, en el regimiento logístico número 1, Topopía. Espero que hoy estén todos, cierto, muy contentos. Estamos nosotros muy contentos y un honor tener a nuestros futuros soldados de la patria. Este proceso parte hoy, día 4 de marzo, y culmina el día 8 de marzo con el proceso femenino. Pero también tenemos el día 11 de marzo para todos los rezagados, todos a quienes no pudieron venir desde el día 4 al 8, el día 11 de marzo es la última instancia para que pasen el proceso. Según se indicó, el proceso se basa en una entrevista y posterior revisión en la Comisión de Sanidad, Evaluación de Asistente Social y luego para que estos jóvenes rindan un examen psicológico con el fin de determinar la idoneidad para ser parte de este periodo de conscripción. Vengo como voluntario para hacer el servicio militar, ya que es como una tradición en nuestra familia, ya que lo hizo mi abuelo, mi papá, mi hermana, mi tío. Y vengo más que nada para poder seguir mi vida sirviendo al país como parte de las Fuerzas Armadas. Me inscribí el servicio militar porque me gusta la rama institucional, ya. Mi expectativa a seguir son formarme como militar y seguir creciendo en la rama institucional. El proceso continuará este 5 al 7 de marzo, jornadas en las cuales se presentarán los no voluntarios. Por otra parte, las mujeres deberán hacerse presente el día viernes 8 del mismo mes. Gracias.